Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google sobre la descripción de este vídeo Y ahora tenemos el evento de los Future Stars Selecciona la cantidad de monedas que quieres comprar Pon el código DERKY para tener hasta un 10% de descuento Y disfruta de tu compra ¡Oh! ¡Estoy checking in un novio de FIFA 23! Y hoy tengo pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC Ni más ni menos que, bueno, de las marquesinas que salen todos los jueves Ya ayer terminaron los swaps, ¿vale? No iba a salir ningún swap más Pero hoy, pues EA Sports nos ha regalado un nuevo swap, ¿vale? EA Sports nos ha regalado un swap extra, así que bien hecho por su parte Así que bueno, vamos a ver dónde está, cómo conseguirlo Y voy a hacerlo en mi cuenta para que veáis cómo se hace, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar al agujo Future Stars Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción tenéis mis redes sociales Seguidme por TikTok, por Twitter, por YouTube y por aquí Pues nada, seguidme por todos sitios, así que bueno Dicho esto, vamos ya con el nuevo jugador de los swaps, ¿vale? Si entramos por aquí en la sección de directo Nos vamos hacia la derecha Vamos a encontrar los partidos de Marquesina de esta semana Encuentros de Marquesina Completa desafíos de los encuentros clave de esta semana Gano otra ficha de futuras estrellas en el primer desafío De hecho ya nos lo dice en la descripción Tenemos una semana para hacerlo Si completáramos los 4 SBCs de la Marquesina Nos dan un sobre de 25.000 monedas Pero si solo queremos al swap No hay que completar los 4 SBCs Sino que solo el primer SBC, el de Frankfurt Contra Werder Bremen, ¿vale? Nos piden un jugador alemán Valoración 72 Química 14 Máximo 5 jugadores de un mismo club Mínimo 2 nacionalidades Así que bueno, el sobre que nos dan bastante normalito Pero lo que nos interesa, como ya hemos dicho, es el swap, ¿vale? Así que bueno, como nos piden un alemán Pues vamos a buscar primero ese dato, ¿vale? Vamos a buscar primero un jugador alemán Vamos a poner menor valoración A ver si tuviéramos alguno de plata Así que lo tengo Así que vamos a ponerlo ahí de delantero Claro que sí Y voy a intentar aprovechar los otros que tenga, ¿vale? Este MC me sirve Este MCD si lo puedo cambiar de posición también me sirve No, este no puedo cambiarlo Este sí, así que este me sirve Werner, si no recuerdo mal Se puede cambiar a media punta Ahí está, así que también me sirve Vale, pues con esto ya tenemos suficientes alemanes Y ahora buscaremos gente de la Bundesliga directamente Aunque no sean alemanes Y a ver si con eso acabamos la química, ¿vale? Ya con uno o dos jugadores más que pongamos de la Bundesliga Voy a tener la química Así que bueno, bastante sencillo el SBC, la verdad Sommer no lo vamos a poner, obviamente Estos dos sí que vamos a ponerlo A ver si tengo ya la química Sí, ya lo tenemos Así que bueno, el resto de jugadores ya random Jugadores de bronce que tenga por el club Y tendríamos completado el SBC, ¿vale? Yo tengo 13 swaps, tío Yo es que los de objetivos no creo ya que los haga, ¿vale? Porque ya queda poquito para poder hacerlos Una semana solo Y esta semana no voy a poder jugar mucho Así que igual tengo que canjear lo que sea ya con 13 swaps Y olvidarme de ese George Best Que es lo que yo quería canjear realmente Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que bueno, gente Aquí tenemos el swap Como estáis viendo, lo conseguimos Vamos a hacer miniatura, ¿vale? Voy a poner cara de miniaturero para el vídeo, obviamente Y bueno, chicos Pues poco más que deciros Este SBC La verdad que es muy fácil de hacer Conseguimos un swap extra Que EA Sports se ha portado pues muy, muy bien Dándonos este swap extra, la verdad Porque a muchos de nosotros nos va a venir bastante bien Así que nada Vamos a hacer una captura Ahí está Capturita de pantalla para la miniatura del vídeo Y nada, gente Dicho esto, pues bueno Vamos a abrir el sobre ya que estamos, ¿no? Vamos a abrir el sobre ya que lo tenemos por aquí Guardamos nuestro swap Con este yo tendría 14, ¿vale? Ya canjeé 10 o 15 No me acuerdo cuántos Bueno, creo que canjeé 10 En el sobre de medias de 84 Pero bueno, pues ya vuelvo a tener más swaps Que tendremos que canjear probablemente mañana, ¿vale? Así que bueno No me toca nada Ponerme en los comentarios que os ha tocado a vosotros Dejad vuestros super y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós